El American Bully es un compañero feliz, confiado y cariñoso. Es seguro decir que aunque esta raza posee una estatura impresionante, con músculos muy bien definidos, y una postura que no me dejarás mentir, puede intimidar a cualquiera. Son muy cariñosos y tienen un temperamento suave. Y a pesar de su nombre, Matón o Bully, se crió con el propósito de eliminar los rasgos agresivos que puede tener la raza Pitbull. La gente cree que el American Bully es un tipo de Pitbull, pero esto es totalmente falso. Este perro fue criado por primera vez en la década de 1980. Su temperamento definía esta raza, conocidos por tener una personalidad suave y cariñosa, o al menos con sus dueños. Hay tres variedades de esta raza, miniatura, estándar y gigante. Necesitan de 30 a 60 minutos de ejercicio cada día. Si quieres obtener uno, su precio ronda de $2,000 a $5,000 dólares. Aunque esto puede variar según tu región y la persona que te lo venda.